A través de este convenio se permite la cualificación profesional de estibador de 230 personas, facilitando que puedan ser contratados por las empresas estibadoras del puerto de Algeciras. Para ello, la Consejería de Educación realizará una convocatoria específica de procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales de los servicios comerciales de carga, descarga, estiva, desestiva y transbordo. Según ha destacado la Junta, este procedimiento permitirá la obtención no sólo de la acreditación, sino también del certificado de profesionalidad que necesitan para trabajar en ese sector, tal y como exige la normativa estatal. Entre los requisitos para participar en este proceso se encuentran poseer la nacionalidad española, certificado de registro de ciudadanía comunitaria, tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión Europea o ser titular de autorización de residencia en España en vigor. También es necesario tener 20 años cumplidos en el momento de inscribirse y tener una experiencia laboral en la competencia profesional que se quiera acreditar de 3 años con un mínimo de 2.000 horas trabajadas o 300 horas de formación relacionadas con las competencias profesionales que se quieran acreditar adquirida en los últimos 10 años. Gracias. 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 Gracias.